Y nosotros estamos justamente en comunicación telefónica, perdón, estamos en una videollamada con el Intendente de Tafibiejo, Javier Noguera, a quien lo saludamos, le agradecemos por su tiempo y le queremos consultar justamente cómo están trabajando con el tema de los canales en su ciudad. ¿Qué tal, Noguera? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, buen día a la teleaudiencia. Bueno, gracias por comunicarse con nosotros. Intendente, ustedes tienen un canal importante que es el canal Nueva Esperanza, ¿no? Que desemboca en el Canal Norte. Es un canal que tuvo en su momento algunos problemas por la cantidad de agua que traía y en el cual se estuvieron haciendo algunas obras. ¿Nos puede contar cómo está más o menos la situación con ese canal? Así es, efectivamente, el canal que compromete, si se quiere, a mayores sectores de la urbanización de la ciudad. Es un canal sobre el cual, en este momento, se están haciendo dos obras de infraestructura muy importantes, las más importantes de nuestra ciudad. Una de ellas es el puente sobre calles Constitución y la sistematización aguas arriba y aguas abajo de ese corte. Es una obra que está llevando adelante la provincia a través de la Dirección Provincial de Vialidad. Es una obra de 80 millones de pesos. Y al mismo tiempo también, en el acceso, en el ingreso a nuestra ciudad, por Nueva Esperanza, el canal está siendo sistematizado y, al mismo tiempo, también, en este momento, ha comenzado la edificación de un puente alternativo. Sí. Es un canal que... Perdón que lo interrumpa, para que la gente se ubique... Es fácil ubicarlo, el canal, en la zona de la Constitución, porque por ahí circula mucha gente. Pero donde usted dice, en la zona norte, el municipio, ¿eso es cerca de los barrios Loma Linda y esos otros barrios cerrados que están en esa zona? ¿Por ahí es donde usted dice? Exactamente, exactamente, exactamente. Esa es la zona norte y es la zona también en la que, a comienzo de año, nosotros inauguramos el puente de la calle Maipú, que es también un puente o una obra hídrica que está hecha sobre el arroyo de Nueva Esperanza. Es, sin duda, digamos, el que mayor impacto tiene desde el punto de vista urbano, más no desde el punto de vista de la colección de aguas que viene desde los cerros. En ese sentido, nosotros tenemos lo que denominamos el canal de cintura sur, que recorre toda la ciudad de norte a sur, colectando las aguas que antiguamente barrían nuestra ciudad, y que desde que está el canal de cintura sur, eso ha evitado, en buena medida, digamos, las inundaciones que hace un par de décadas eran frecuentes en nuestra ciudad. Claro, claro, claro. Intendente, ¿y cómo se está trabajando con los planes pre-lluvia? Porque veíamos las imágenes, no sé si sería el mismo caso en Tafi Viejo, pero por lo menos las imágenes de los canales en San Miguel de Tucumán, en esta época del año presentan un estado lamentable, hay mucha basura, escombros, la gente por ahí vive gente cerca de los canales que no tiene recolección o la recolección de residuos no es la mejor y termina tirando la basura ahí adentro. Pasa lo mismo en Tafi Viejo, se están realizando algunas tareas para limpiarlo, ¿la limpieza de la parte interna del canal lo hace la municipalidad o lo hace alguna repartición provincial? Así es, efectivamente, yo recién enunciaba dos de los circuitos, digamos, de colección de agua que tiene la ciudad, pero tiene muchos más, por supuesto, y muchos canales también que la atraviesan, porque, bueno, claramente somos una ciudad pedemontana que recoge, digamos, las aguas del cerro, ¿no? Estamos en época estival, esta es la época, perdón, estamos por entrar a la época estival, estamos en la seca precisamente, así que es este el momento en el cual se realizan estas tareas de prelluvia, las tareas de prelluvia de limpieza del canal se hacen por administración municipal generalmente, y se aborda, por supuesto, los lugares a donde hay mayores dificultades en este momento. Es cierto lo que ustedes mencionan, buena parte de estos canales conviven en muchas expresiones con sectores marginales de la urbanidad, y en consecuencia, digamos, hay problemas desde el punto de vista del vertido de residuos en estos lugares, la gente cree todavía que poniendo en los canales, digamos, los residuos, el agua se lo va a llevar, efectivamente se lo lleva, pero se lo lleva a algún lado, en consecuencia algún daño hace. En el caso nuestro, hemos identificado esos problemas, claramente dentro de la geografía de nuestra ciudad, y lo estamos atacando. Uno de ellos, por ejemplo, estaba dado en el canal de Nueva Esperanza, en las intersecciones de la calle La Prida y José Colombre, donde había antiguamente un basural que colapsaba también en el arroyo, y ahí hemos puesto un punto verde, y estamos realizando efectivos controles, digamos, para que no se vuelva a producir un vaciadero en ese lugar que termine contaminando el arroyo de Nueva Esperanza. Y así también con otros puntos de la ciudad donde antiguamente teníamos estos contactos entre, digamos, vecinos desaprensivos, si uno quiere, o lugares donde de pronto el municipio no tenía la infraestructura adecuada para responder a la recolección domiciliaria. Hoy podemos decir que sí lo tenemos desplegada en toda la ciudad, que se hace con eficacia, y en consecuencia no hay motivos para los cuales estas conductas se sigan repitiendo en nuestro municipio. Así que hemos iniciado también multas de todo tipo, vinculados precisamente a reprochar estas conductas de algunos de nuestros vecinos. Intendente, ¿cómo le va? Le quería hacer una consulta porque ayer hablábamos con Marcelo Capoño, y de alguna manera él fue bien rígido con la situación de San Miguel de Tucumán. Juan habló básicamente de que es un basural a cielo abierto y dijo que mucha de la responsabilidad de que los canales, sobre todo los que están en la zona de la ciudad de San Miguel de Tucumán, estén en el estado que están, es responsabilidad del municipio por justamente esto que usted hace mención. ¿Coincide con él que esto tiene que ver con que no se está haciendo un buen trabajo en cuanto a la recolección de residuos en la capital? Es probable, yo la verdad es que no tengo un diagnóstico específico con respecto a la capital, pero sí se advierte, no lo digo yo, ustedes lo han venido mostrando reiteradas veces, que hay muchos basurales a cielo abierto en la capital que conviven con la experiencia de los canales, y en consecuencia, digamos, esto es una realidad que hay que ver de qué manera el municipio de la capital también la va revirtiendo. No son problemas sencillos, son problemas muy complejos, en este momento al área metropolitana se le suman otros problemas también vinculados a los residuos, me refiero específicamente a la planta de disposición final que compartimos en Novera Pozo, que en este momento ya está prácticamente colapsada, es decir, hay una serie de inconvenientes que tenemos con respecto a los residuos que hay que ir resolviendo progresiva, pero rápidamente, ¿no? Y en ese sentido estaría bueno que al menos en el área metropolitana vayamos coincidiendo con el resto de los intendentes sobre buenas prácticas vinculadas a los residuos, ¿no? Con el intendente Campero venimos avanzando en ese sentido y esperamos también avanzar con otros intendentes del área metropolitana, creemos que es importante, muy importante tomar el toro por las astas y resolver la cuestión ambiental en el área metropolitana que cada vez se viene agravando más, esa es la realidad. Bien, lo quería cambiar de tema dos minutos y llevarlo a hablar de la situación sanitaria, ¿no? Prácticamente estamos hablando del coronavirus en general, Tafi Viejo es una de las localidades en donde hay muchos casos, ¿no? Comparativamente con el resto de la provincia, ¿cómo vienen ustedes manejando esa situación, no? Sí, nosotros no somos ajenos a la realidad del área metropolitana en estas cuestiones que tienen que ver con los residuos, pero tampoco, digamos, con la cuestión sanitaria, porque estamos en el mismo paño y claramente el COVID no entiende de límite político, es decir, nosotros en este momento nuestra frontera municipal no existe para el COVID, de hecho los casos que hemos tenido y que están vinculados a los contagios son contagios que se han generado en el área metropolitana, básicamente no en nuestra ciudad, y en consecuencia nos hemos visto afectados, digamos, en ese sentido. Así que una vez más, más allá de las acciones que nosotros llevemos adelante desde el Estado municipal, provincial o nacional, es muy importante la responsabilidad de todos nosotros, la responsabilidad individual, el cuidado de nuestras manos, la higiene en todo sentido, el saber que si vamos a salir tenemos que usar barbijo, las prácticas que ya sabemos desde el punto de vista de cómo estornudar, el distanciamiento social, es decir, todo forma parte en este momento. Bien, Intendente, bueno, le agradecemos por este contacto y, bueno, por las declaraciones, por explicarnos un poco, bueno, cómo se está trabajando también ahí en la zona de Tafi Viejo con estos dos temas que son trascendentales y han sido las cuestiones de las que hemos hablado, la verdad, durante toda la semana. Un saludo. Hasta luego, Intendente. Un saludo y muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder comunicarme. Gracias. Bueno, muy bien.